¡Que viva el 20 de Enero! ¡Que vivan sus corralejas! ¡Guancho Perna está en el ruedo! ¡Sin Celejo está de fiesta! La banda expresa con notas, una melodía de ayer, es la leyenda famosa de la gran Pola Becté. ¡Mira cómo lo goza! ¡Que se gaza en baño! ¡Mira cómo lo goza! ¡Omar Cervantes! ¡Con Pola Becté! ¡Y esta es la parte de la sabrosura! ¡Ay mami! ¿Cómo estás? ¡Venga! ¡Ay! 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 ¡Ay nada más! ¡Ay! 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 ¡Ay nada más! ¡Ay! 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 Y Juancho Perna dice que las corralejas no se acaban ¡Ay mamacita!